Clic, 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 paparazzi por aquí, paparazzi por allá, vendedores de... Acabamos el bloque polémico de hasta Raúl Portal sentado con nosotros. Te damos la bienvenida, pero la pregunta nos hacíamos con Andrés, hace un montón de gente. La primera y esencial es, ¿qué tenés contra Ricardo Schiariti? Es una buena pregunta. Además, voy a ser absolutamente sincero, recién se lo acabo de decir a Schiariti, a quien voy a ver por segunda vez. Lo vi por primera vez en mi vida, en el programa Nico, lo vuelvo a ver ahora. Y se lo acabo de decir a él, porque en la revista Flash de hoy, él se pregunta por qué me ensaño con él. Entonces, acabo de explicarle a él y ahora se lo voy a explicar a ustedes, a ustedes, no es que me importen más que ustedes, pero hay mucha más gente ahí, que no tengo absolutamente nada con la persona de Ricardo Schiariti. A quien no conozco, no sé ni su vida personal, si es soltero, casado, si tiene hijos, familia, no me importa, eso no me importa nada. Yo, como sabrán, batallo de hace muchísimo tiempo, en una soledad absoluta, que hoy no lo es tanto, hoy el tema está a punto de destaparse, hoy está a punto de destaparse, por fin, batallo de hace muchísimo tiempo, con, desde el humor, batallo desde el humor, pero como en el humor se pueden decir cosas muy serias porque es un lenguaje, batallo contra ciertas, no quiero calificar esto, yo lo digo, lo digo con Anonymous y Ocandi a la manera mía, curranderos, manochantas, parasitólogos, taradotistas, dementalistas, hasta ahí vienen las bromas, como lo digo, ¿no? Porque tengo todo el derecho del mundo a no creer en determinadas cosas. Si yo tengo amigos ateos que no creen en Dios, yo tengo todo el derecho del mundo a no creer. Ni en Schiariti, ni en Blanca Curi, ni en Luconi, que doy una primicia, acabo de venir de ahí, Luconi que decía que me iba a hacer un juicio porque lo agraviaba, vayan hoy, ahora, cuando salgan de acá de ver esta nota, salgan y vayan a Rivadavia de 2209 y un cartel que dice Luconi se mudó con rumbo desconocido, hasta los propios de los... ¿A qué hora sale? No, estoy muy temprano. Bueno... ¿Pero por qué empezaste con Schiariti? No, con Schiariti no, con Schiariti como uno más con este tema, como uno más con este tema. Mientras venían las adivinanzas, las adivinanzas, que se llaman las zanatas, llantadas, el truco del papelito, como demostré que era un truco en el programa Nico, o todo ese tipo de cosas, a mí no me importa, a mí no me importa si Schiariti le lee el futuro a alguien o adivina esto, adivina lo otro, o le roba la plusvalía, le digo roba en el sentido figurado, ¿no? Le saca la plusvalía a uno que tiene plata. A mí lo que me preocupa de esto, y digo por qué lo hago, te lo cuento Schiariti, se lo cuento a ustedes, me preocupa hoy muchísimo todo este tema, con 2.200.000 desocupados que hay en la Argentina, ¿eh? Y una desesperación terrible. Toda esta gente, hay muchísima gente que está en estado de indefensión espiritual. Nos preocupamos la indefensión material de la gente, los que están en estado de indefensión espiritual, se creen en cualquier cosa. En la medida que Schiariti adivine, si es que puede, como adivinó que... Hay cosas que adivinó, acertó, por ejemplo, que el compañero de Meni iba a hacer palito, evidentemente, hay una cosa que acertó, no, eso me interesa a mí. Hasta ahí hago bromas, no pasa nada. Sí, por supuesto, pero no interesa, adivinar no se puede, adivinar no se puede. Pero lo que sí me preocupa, en esto, quiero que quede claro, que le quede claro a Schiariti y a cualquiera, es un error grosero que comete Schiariti, y yo tengo como objetivo que él haga algo con este tema, que él haga algo, que es cuando Schiariti dice en el programa de Nico, una aseveración terriblemente temeraria, terriblemente temeraria, yo lo digo como voluntario de Funday, que soy, la institución más importante que hay en la lucha contra el SIDA, dice Schiariti, inclusive estoy dispuesto a aceptar que lo dijo de buena fe, que se equivocó, pero dijo algo terriblemente peligroso y perjudicial. Dijo en diciembre que en mayo, en mayo este que pasó, iba a estar en toda la farmacia la vacuna contra el SIDA. El que sepa algo de esto, sabe que eso es terriblemente peligroso, porque bajarle las... cuando vino mayo y no pasó nada, obviamente, y le bajaron aún más las defensas a los que se ilusionaron con eso, es peligrosísimo, puede costar la vida, hay mucha gente que le creyó, y yo quiero primero, para que no crean que lo estoy inventando, que veamos el momento en que Schiariti le diste esto a Nico. Este fue el 13 de diciembre del año pasado. A ver, vamos a ver lo que pasó, Nico. A ver, tenemos... ... la SIDA y toda la fecha, para mayo de 1995, a todos aquellos que son portadores, fuerza, a lo mejor, tirá para adelante, porque para mayo va a estar todas las vacunas, como una vacuna cualquiera, en cualquier farmacia. Mirá que con esto despertás mucha expectativa de la gente, es un tema... yo recién bromeo, pero es un tema... Mirá, tengo un libro que está en Revelación del Nuevo Ser, que salió en el año 92, y se habla justamente de eso, repito, trabajo mucho para la parte de sanidad, no voy a jugar con las ilusiones de la gente, no es mi tema, no me interesa, sí te digo lo que siento, y bueno, hasta ahora, si no me equivoqué en tantas, esta tampoco. Aparte estoy con contactos permanentes con la gente de inmunología, de todo el mundo, y te digo que la droga ya está, ya está, y viene de ojos rasgados la persona que lo descubrió. Bueno, ¿qué importa lo que diga yo? Yo creo que es una barbaridad absoluta, así lo manifesté, por eso se inscribo a esto, el tema de mi agresión a Schiarity, a esto, a esto, a esto, pero perdón, sí, discúlpame porque esto es fundamental. Para no decir yo que es una barbaridad, recurrí a la autoridad máxima en la materia, que en este momento era una de las autoridades máximas, Funday y Fundación de Ayuda al Inmunodeficiente, entidad de la que soy voluntario, te cuento a Schiarity y a todos, que en diciembre del 91, que se hicieron las 25 horas por el SIDA, que se hizo una TC, yo estuve tomando mate toda la noche con dos idosos, ustedes lo recordarán, uno de los cuales falleció, ¿no? Vengo bregando por eso, por eso porque tengo una pena infinita por esta terrible enfermedad. Entonces consultamos, cuando Schiarity dijo eso, al día siguiente consultamos al doctor Benetucci, que es el presidente del Funday, y dijo lo siguiente, que el doctor Benetucci le conteste a Schiarity eso, para que no crean que es algo personal mío. Por favor, lo vamos a ver. Vamos a ver, y después te quiero preguntar algo, Raúl. Sí. He visto y he escuchado las declaraciones de este señor Schiarity, y lamentablemente lo único que puedo decir es que, bueno, no solo que son mentiras, sino que rayan en el delirio. Lamentablemente no hay ninguna droga milagrosa ni vacuna disponible para en tan corto tiempo. Ningún centro de investigación con los cuales él dice estar en contacto menciona este tema. Incluso en el último congreso de Japón quedó bien en claro que el tema de vacunas está bastante lejos y los temas terapéuticos son, tienen los alcances que todos conocemos. De todas maneras, creo que lo grave de todo esto es las falsas expectativas que generan los pacientes que luego van a sufrir un nuevo desengaño, como tantos otros que han sufrido, a punto de partida de declaraciones de personas irresponsables que dicen cualquier cosa que se les ocurre, a veces con fines comerciales o de otra índole. ¿Hay gente que ha dejado el tratamiento a raíz de esto? Yo no te lo puedo decir eso, te puedo decir que me encuentro por la calle con chicos que me saltan encima, que me dicen yo le creí, no quiero hacerme el odrama acá, me llamó cualquier cantidad de gente. Hay gente que puede haber dejado el tratamiento. ¿A quién carajo curó el agua milagrosa de México? ¿A quién curó y mucha gente largó el tratamiento? Esto no es una broma. Yo después me retracto todo lo que quieran, pero disculpame, dame estos 30 segundos, si querés después me voy. Pero ahora, cuando volví a pasar esta nota, cuando volví a pasar esta nota, después dejé pasar mayo, después pasar junio y en julio, y recibí esta carta, que la leo brevemente, son 30 segundos, por favor. Señor Raúl Portal, en nuestra consideración tenemos el regalo de dirigirnos a usted en representación de Funday para agradecerle sus expresiones en el programa de la semana pasada referidas a quienes utilizan los medios de comunicación para crear falsas expectativas a plazo fijo sobre un tema tan delicado como el que hoy afecta a toda la humanidad. En nuestra silenciosa y humilde tarea, junto a quienes han perdido el don más preciado que Dios nos ha dado, la salud, la mayoría muy jóvenes, Eschiariti, muy jóvenes, para los que la medicina, escuchen bien, no tiene por el momento una solución definitiva, nos duele, nos indigna, y finalmente nos asombra que personas no idóneas en la materia realicen afirmaciones cuyas consecuencias inmediatas son provocar falsas esperanzas a quienes tantos sufren. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle su participación, a mí, en el voluntariado de nuestra entidad, y quedar a su disposición, etc., para cualquier necesidad comunitaria. Por eso yo ofrezco públicamente, como en otro día, Eschiariti, yo ofrezco públicamente, si se ofendió por algo que le dije, a partir de mi estupor y mi indignación, y del dolor de tantos chicos que padecen esta enfermedad, como dice el doctor, lo ofrezco, yo retiro todo lo que quiera, pero le pido que él le pida perdón, perdón a los enfermos de SIDA, y que prometa públicamente no ocuparse más, en vez de hacer, como está en el flash de hoy, en su libro, correr esto, en vez de hacer eso, dice en el flash de hoy, en su libro, no, 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 va a ser en el 95. No hagas más eso, Eschiariti, porque no se puede jugar con los desahuciados. Tenés razón, pero yo te hago la pregunta al otro lado, porque hay mucha gente que realmente confía en Eschiariti, en toda esta gente, y que cree que desde la fe, también se puede curar enfermedades. Pero adhiero a eso absolutamente, por Dios, y quiero aclarar, quiero aclarar, que hay muchísima gente, gente que yo la discuto, la combato, ¿no?, a mi manera, que dice que ha curado gente, claro que cura gente, porque mis queridos, este, Andrea y Jorge, si yo te digo a vos que esto, si yo logro convencerlos a ustedes, que esto es un totem maya, y ustedes creen fervientemente que esto te cura, es posible que te cure, pero te cura tu fe, tu fe te cura, pero la fe, la fe no está al minorista en los kioscos del esoterismo. ¿Pero no te lo puede inflar alguien como Schiariti? Pero, pero, puede ser que te lo infle, eso no me molesta a mí Schiariti, la fe. ¿Te molesta la de la fecha? Si Schiariti, no se puede decir a plazo fijo, como dice acá, si Schiariti, tengan fe, crean en Dios, pero para eso, les recuerdo, que no hay que pagar 300 pesos la consulta, para eso, hay sinagogas, hay templos, hay iglesias, y hay mezquitas, ¿eh? Para eso está todo servido, por eso me preocupa, que los desesperados, los desahuciados, los pobres, el último pesito, la gente, que no es el caso Schiariti, que les dice a los desocupados, que en un talismán van a conseguir trabajo, hay que tener respeto, alguien tiene que hacer algo por los desesperados, porque están a merced. ¿Vos crees que el obra de mala fe? No. Fijate que a lo mejor para sorpresa de Schiariti, como yo soy buen cristiano, yo eso no atribuyo, que el obra de mala fe, yo pienso simplemente que Schiariti, a lo mejor en lo que él dijo, una cosa gravísima, dijo en el programa Chiché Helblum, yo curo. Dice acá, en un flash que tengo, porque no te podés imaginar el archivo que tengo, junto con Spez y el ojo escéptico, hay un flash acá, del año pasado, en el que Schiariti dice esto, que nunca ha desmentido, dice, habla rápido y seguro, dice, cuenta que curó gente que tenía cáncer, sida y otras enfermedades terribles, que además puede mover, o romper objeto consumente, puede mover objeto consumente, yo creo que no puede, él ahora dentro de un rato va a mover esta taza de café, y yo me retraso. Vamos a hacer una cosa Raúl, está Ricardo, va a tener su bloque, como lo tuviste vos, y te pido que te quedes, vamos a hacer un último bloque, un cierre de programa con los dos, y bueno, digan lo que tenía que decir, vos ya lo dijiste, Schiariti en el próximo. Yo le pregunto esto, ¿ustedes sienten que hubo agravio, en lo que acabo de decir, en esto hubo calificativos o agravio? No, yo creo que es tu punto de vista. Es mi punto de vista, con mi derecho a tenerlo, yo respeto el derecho de Schiariti, a creer en lo que quiera, hacer lo que quiera, creo que acá se extralimitado en algo, y si lográramos de esto, hacer como hizo Antonio Laceras, que un día dijo, pido perdón por haber hecho talismanes, no lo hago más, si lográramos que Schiariti diga, bueno, con el tema de la salud, y de los desesperados, no jodo más, sería un triunfo descomunal, y retiro todo lo dicho. Vamos a un corte entonces. Ya volvemos con el Ricardo Schiariti. Es Schiariti. Este es el bloque de Ricardo Schiariti, y recién Raúl Portán, estuvo hablando de vos, estuvo hablando sobre todo del tema, de la vacuna de SIDA. Lo escuché, lo escuché, y me parece que mucha razón tiene. Agradezco, mirá, a veces, uno cuando siente nada más que los agravios, se pone loco, y no va al fondo de la cuestión, y creo que por primera vez, hoy acá, y la segunda vez que nos vemos con Raúl, bueno, considero que sí, que tiene razón, que a veces es de valiente decir, me equivoqué, creo que sí me equivoqué, en poner un límite a una esperanza, me equivoqué en decir algo, en boca de jarro, algo que sentí, como muchas cosas que siempre sentí, y no me di cuenta que estaba jugando quizás con gente, bueno, condenada a muerte, como es la gente que tiene esa enfermedad, me dejé llevar por mi esperanza, o por mi deseo, y por lo que tengo ese don tan sutil, o lo que sea, que me ayuda a ser como soy, creo que, agradezco a la vida que haya una persona también como él, y muchos más, que se preocupen, por gente que casi te diría irresponsable como yo en ese momento estuve, ¿quiere decir que te retractás? me estoy retractando, sí, me estoy retractando, porque creo que tiene razón, en que yo tenga, que haber puesto un límite, a la esperanza, en haber dicho, una fecha, que verdaderamente no, bueno, no se dio, la vacuna va a salir, sé que va a salir, y, es lo que siento, ¿vas a volver a dar fechas? no, no voy a dar fechas, pero lo tuyo es una expresión de deseo, como la de, cualquiera de vosotros, o es algo que vos sentís, vamos a aclararle el tema, yo de muy chiquito, empecé con esta historia, y, me, me terminé creyendo, de que puedo decir cosas que se dan, ¿entendés? primero me hicieron creer, de que podía, y después me lo terminé creyendo, nunca fui diferente, siempre me hicieron sentirlo, entonces, bueno, yo creo que la vacuna va a salir, y, que todos los que estén, padeciendo esa enfermedad, ánimo fuerza, bueno, lo único que se pierde es la esperanza, ¿no? y hablando de esperanza, ¿vos sos médico? no, ¿verés estudios en medicina? sí, yo de muy chiquito fui enfermero, a los 17 años ya estaba en Tierra del Fuego, trabajando, en, hospitales, y después como hemoterapeuta, y trabajé en varios hospitales, acá de Buenos Aires, no, pero como decían en la revista, recién leía Raúl, que vos curabas, no, yo, esto que dice acá en la revista, y tiene, tiene razón, porque yo también me pondría loco, yo nunca digo, bueno, en un momento dije que curaba, cuando fue el programa de Chiche Helbrun, porque yo le pedí a Chiche Helbrun, si, si él me hacía la nota, como él quería llevarme al programa, dije, bueno, mira, de la única forma en que voy a tu programa, es si yo llevo dos testimonios de gente, que pueden testimoniar sobre lo que hago, y lo que hice sobre ellos, fantástico, en realidad yo no hago nada, lo que hace la gente, la gente, yo lo ayudo a que la gente se ayude, y siempre lo dije, soy un instrumento de curación, y ayuda para mi semejante, no soy el que cura, la gente, yo te puedo llenar este estudio, con gente que dice que yo la curé, pero yo no la curé, son ellos que se curaron, a través de la diferencia, entre un instrumento de curación, y un curador, yo pienso que uno, pierde la esperanza, pierde la fe, y bueno, lo que hago yo, es que recobre su fe, no en mí, no quiero que tenga fe en mí, para nada, porque si está teniendo fe en mí, es porque perdió la fe en él, primero fe en Dios, y después en él, en la persona, en el individuo, y te puedo decir, que podría llenar este estudio, con gente, que puede decir, que yo las he curado, yo no curé a nadie, jamás he curado a nadie, simplemente, yo hice que la gente, pueda lograr, ayudarse y curarse a sí misma, es decir, recordemos que un estado depresivo, una angustia, una ansiedad, el médico te va a dar una pastilla, y vos no podés esperar, que con esa pastilla, vos, milagrosamente salgas, no, está, el 50% de la pastilla, es el 50% de la voluntad, que vos ponés para curarte, yo creo que ahí es donde actúo yo, en el 50% de la voluntad, que le pongo a la paciente, para que levante, y ayuda al médico, además, es más, siempre prediqué, que nunca hay que abandonar al médico, y siempre es bueno ir al médico, ¿cuesta caro tu tratamiento? no, mi consulta vale 200 pesos la consulta, y trabajamos para, para un centro que es grande, nada más, ¿porés sacar la plata a los pobres, como decían? no, jamás, y lo podemos ver en lo de Chicha Gelbun, que le dije que llevaba testimonios, vos hiciste la máquina, la verdad, sí, ¿se preguntaron eso exactamente, si lucrabas por ejemplo? claro, ¿lo podemos ver? a ver, tenemos un test, a ver el test de Chicha Gelbun, memoria, si se lo podemos poner, minutitos, vamos. Pregunta número 4, ¿se considera usted, con facultades para la adivinación? sí, la, la respuesta de John E. Kreti, fue que sí, el polígrafo no indica alteraciones, igualmente dice la verdad, pregunta número 7, ¿tiene usted, algún título habilitante, en alguna disciplina, emparentada con la medicina? sí, la respuesta fue que sí, por el señor Schiaretti, la máquina no registra alteraciones, igualmente dice la verdad, pregunta número 8, actualmente, ¿utiliza usted el engaño, como herramienta de trabajo? no, la respuesta fue que no, la máquina no registra alteraciones visibles, igualmente dice la verdad, pregunta número 9, ¿utiliza sus facultades, solo pensando en gente, de bajos recursos económicos? no, la respuesta fue que no, la máquina, este, no registra alteraciones, igualmente dice la verdad, si en todas las respuestas, en relación a la presión anterior, siempre pega un salto, cuando le hacen la pregunta, ya sea la pregunta, las preguntas, ¿nunca le pasó esto con la máquina? no, no, nunca pasó esto con la máquina, ¿no? aparentemente dijiste la verdad, en todas las preguntas que te hicieron, o tenés un dominio excelente de tu mente, o era la verdad, yo dije lo que sentí, que es mi verdad, y te cuento otra cosa, que es importante para la gente de SIDA, ya que, los desilusioné en mayo, quizá los puedo, ayudar, con esto que, rescatamos, de los organismos de las Naciones Unidas, en Brasil y Italia, donde se podría ensayar, una gran escala, de dos vacunas, contra el HIV en 1996, según informaciones de las Naciones Unidas, esta nota salió, el 30 de diciembre de 1994, en la revista Noticias, después tenemos que, el ente administrador de drogas, y alimentos de los Estados Unidos, aprobó la comercialización, del primer test, que detecta el virus del HIV en la saliva, salió en Noticias, el 26 de marzo de 1995, y en la revista Noticias, de abril de 1994, se publicó una nota, titulada, la vacuna salvadora, donde se asegura, que en 1989, en un laboratorio de Texas, se inyectó, por primera vez, una sustancia, llamada GP120, en dos chimpancés, otra vez, similares características, se inyectaron en otros cuatro animales, a los nueve meses, se comprobó, que los dos monos, inoculados, con GP120, estaban sanos, y curados del HIV, dos años después, la empresa Genentech, inyectó, por primera vez, esta vacuna, en seres humanos, aunque los resultados, hasta el momento, son inciertos, y no se dieron a publicidad, lo cierto, es que el gobierno de Estados Unidos, ordenó continuar, con los ensayos, y el desarrollo de esta vacuna, significa, que no estamos tan lejos, de lo que, bueno, de la vacuna salvadora, ¿no? Ahora, vamos a resumir, porque después quiero que, nos juntemos con Raúl, resumir, has cuenta, lo que Raúl te critica, es que le hayas puesto, fecha a esto, vos, reconozco, a ver, ¿Vos le pedías perdón a esa gente, como él dijo? Gente que tuvo esperanza y por ahí dejó. Mira, no pueden dejar el tratamiento de la gente, porque siempre digo yo, o siempre predico, que no hay que dejar al médico, que no hay que abandonar los tratamientos, que no sean tontos, que la fe sin la acción no sirve, no fue en mí, vuelvo a repetirse, no fue en uno mismo, y que, bueno, también hablé de la crotoxina, que serán nuevamente, vamos al caso de la vacuna vencida, Ricardo, con el tema de la fecha y todo, vos te sentís arrepentido de eso, me siento arrepentido de haber dado la fecha, correcto, sí, porque puse un límite de la esperanza, y justamente estoy arrepentido totalmente, y perdonen, no fue que me encanta hacer, vivan felices, porque esto no, la vacuna para mí, ya está, es una sensación interna, no sé qué es, si es un deseo, o es una depresión, una expresión mental, no sé lo que es, pero coincidís con Raúl, que es peligroso, es muy peligroso, ese tipo de noticias, así masivamente, yo creo que hablé como boca de jarro, y reconozco que Raúl Portal, se ha puesto muy mal, y hoy, aquí sentado él, y yo sentado atrás, me di cuenta que, no estaba luchando él, por algo tonto, sino por algo muy serio, que es lo que yo dije, y lamentablemente, me equivoqué, vamos a juntar, pero quiero aclarar esto también, sería interesante, vamos a hacer una cosa, lo juntamos con Raúl, es que yo nunca tuve problema, con el señor Raúl Portal, no me imagino, por eso están juntos acá, vamos a un corte Ricardo, y nos juntamos con Raúl, mientras busca eso, vamos a un corte, y volvemos con Raúl Portal, Esquiariti juntos, Bueno acá están, acá están juntos, Raúl Portal, Ricardo Esquiariti, cada uno tuvo su momento, ahora yo, ahora yo, ahora vos no, vamos, vamos un ratito acá, vamos a ver qué pasa, por eso, ahora yo, ahora yo, porque no les obliga, yo en el PNP de la semana pasada, me dirigí a Esquiariti, pensando que lo estaría mirando, o lo miraba él, o lo graba el Boga que tiene, porque vino con el Boga, yo vine solo, hubiera sabido traía chuchuli, aunque sea un mono, yo dije, le pedí a Esquiariti, este tema es tanto más importante que nosotros, y que la adivinase, y todo eso, que hiciera esto que acabo de hacer, que yo te agradezco públicamente, y que yo retiraba, por supuesto, retiro las cosas que dije de vos, que en cuanto a eso, te puedo decir, vamos a seguir peleando, no, no, vamos a seguir peleando, en cuanto a eso, que lo dije desde la bronca, desde la reacción, yo retiro lo que dije de vos, porque yo te califique por lo que dijiste del SIDA, vos lo retirás, yo también, eso, lo demás, tengo que darte un consejo, de que lo podés tomar o no, si vos tenés facultades para curar, que es perfectamente posible, lo que tenés que tener es facultad para curar, ¿sabés lo que es la facultad? Ir a la facultad, inscribirte, hacer un curso, recibirte de médico, no de hematólogo, y entonces, tener un título habilitante para curar, ¿por qué? Porque vos que tenés ahí a tu abogado, él te tiene que explicar, te tiene que mostrar lo que dice, el artículo 208 del código penal, yo creo que corres un gran riesgo, que prohíbe hacer eso, aún en forma gratuita, eso no se puede hacer, vos no podés curar, si te recibí de médico, curás, no, tampoco, porque el médico tiene prohibido decir que cura, pero el médico, vos sabés que acá, esto me he olvidado decirlo, me ayuda, él es increíble, es mi asesor, lo que hiciste vos, no lo puede hacer ni un médico, vos sabés que si un médico dice, yo a usted lo curo del cáncer en seis meses, perfecto, pero entonces, por eso te digo que yo no curo a nadie, yo ayudo a que la gente se ayude, nunca dije que curaba a nadie, y es por más que te lo, muchísima gente puede venir acá a decir, a mí me curo Schiariti, yo no caminaba y ahora camino, yo no quedaba embarazada y ahora tengo mechizos, pero vos sabés que es la fe de la persona que le camina. Schiariti, perdóname, Ricardo, vos te creés que yo soy un improvisado en esto, que hace 20 años luego batallando con esto, no creo que soy un improvisado para nada, pero tampoco. Vos te creés que yo me vengo a sentar a casa, viendo que vos estás con tus letrados, sin tener un batallón de gente que está dispuesta a decir que vos le prometiste cura, que no le hiciste, un montón de cosas. ¿Pero te puedo traer el otro 50%? Claro, pero para un juez, mi querido Schiariti, ni que lo cures, ni que no lo cures, vos tenés título habilitante, no importa, eso no es importante, lo único que te digo es esto, no ofrezcas curaciones, porque vos no sos médico. Yo no ofrezco nada, si la gente viene, si te pides decirle que no, porque si la gente viene, yo no puedo ser ingeniero disidente, Para que vos conocés de este medio, déjalo hablar un poquito, Te explico, yo hace 20 años que estoy en este tema, trabajé en hospitales, sanatorios, en todos los lugares. ¿Cómo qué? Como enfermero y hemoterapeuta. ¿Enfermero? Sí, de pronto la gente venía y veía en mí alguna diferencia, decía que yo curaba con la mirada, decían que yo curaba con las palabras, la habría bebido, no, no, pero te cuento, te cuento porque es sorprendente lo que te estoy diciendo, la gente misma me atribuía curaciones milagrosas, al principio, y esto te lo digo a vos y lo digo a todo el mundo, yo tenía 17 años, nada más que 17, trabajaba en el hospital, dormía en el hospital y era enfermero de superficie de Río Turbio. Muy meritorio. No, no, te lo cuento. Muy meritorio. Te lo cuento, te lo cuento. Entonces, porque si me lo dice alguien, me dice, yo soy metaburado. Yo no estoy hablando de que te lo digo. Pero eso, si nos hacemos un juicio, perdóname, si nos hacemos un juicio mutuamente, dirimamos lo que se trata, porque a mí no me interesa, ese tema me interesa. Lo único que me importaba, a mí me importaba, en este momento, es, es agregar una cosita más. El tema de la adivinación, el tema de la adivinación, que tenemos poder y no... Yo llevo a tener más de 70.000 personas, más de 70.000 personas, y por favor fíjate... Vos tampoco podés adivinar. Tampoco podés adivinar. No, no vas a tener un papelito o algo. No, 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 eso es otra cosa. Hoy vinimos, no, porque hoy vinimos con el tema... ¿No podemos? Yo vine con otro objetivo. Hoy vinimos con el tema del cine. ¿Vinimos con otro objetivo? A solas. Listo. Raúl. Usted y yo, a solas. En el lugar que usted quiera, a solas... Se están viendo los títulos. Lo único que queríamos dejar en claro esto, vos estás arrepentido de la fecha del cine. Listo. La fecha del cine estoy arrepentidísimo, lo lamento. Igual retiro todo lo dicho. Las cosas fuertísimas que te dije, de ahí las retiro. Lo demás... ¿Igual van a ir a tribunales? ¿Qué? ¿Van a... No sé, depende del señor... No, no vamos a mirar ningún lado. Me encantaría porque hago un quilombo descomunal. Si voy a... No le digo un beso. Me gustaría que se den la mano. Y destapo la olla. La mano, por favor. Con esta imagen le quería exportar juntos. Nos volvemos a... Buen fin de semana. Chao.